Hola people, yo soy Ile, bienvenidos a mi canal y el día de hoy me encuentro en el festival de Chilliwack de Tulipanes y voy a aprovechar esta maravillosa vista para comenzar este video. En este video te voy a explicar cómo hice mi currículum, hoja de vida o resumí que necesitas para aplicar a cualquier trabajo en Canadá. Así que, ¡vámonos de viaje! Para todos los que quieran saber un poquito más sobre este festival de tulipanes en Chilliwack, les dejé un reel en el Instagram, en arroba vámonos de viaje, en donde pueden ver de qué se trata, cuánto cuesta, un poquito de información al respecto. La verdad es que es un festival muy bonito y también hay varias fotos que van a poder estar viendo ahí en el perfil. Pero bueno, vamos a comenzar con este video y como se los dije en el título y al inicio, hoy vamos a hablar de cómo hacer un currículum, hoja de vida, resumí para Canadá. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno llega y comienza a buscar trabajo? Lo primero es que tienes que armar tu currículum, entonces de repente no sabes pues ni por dónde comenzar y te dicen que lo tienes que armar al estilo canadiense. Y bueno, ¿eso qué significa? ¿Qué significa armar tu currículum al estilo canadiense? Bueno, primero vamos a mencionar las primeras cosas que no deben ponerse en el currículum. Vamos a armar también un currículum ahorita en vivo, literal, y les voy a compartir las dos plataformas que yo utilicé durante mi búsqueda para mis dos trabajos, el anterior y el actual, que me han funcionado muy bien a buscar trabajo, sobre todo online en estas plataformas como LinkedIn, como Indeed y demás. Pero vamos a empezar primero por lo que no se debe de poner en tu currículum. Es muy importante que cuando llegas a Canadá adaptes este currículum que tú traes desde tu país porque si no, no va a funcionar. Recuerda que una de las reglas sobre los currículums es que el primer filtro prácticamente para todos los trabajos lo hace una cosa automatizada. Pasa a través de un sistema de computadora en donde analiza tal cual el currículum digital y si no cumple con estas cosas simplemente es desechado y nunca va a llegar ni siquiera a las manos de las personas de recursos humanos. Entonces, comencemos y si tienes tu currículum a la mano, lo puedes ir anotando, puedes ir viendo qué es lo que sí se hace, qué es lo que no se hace y todas las recomendaciones que a mí me funcionaron para aplicar a estos trabajos y que afortunadamente con los dos trabajos me quedé. Y bueno, comencemos con estas cuatro cosas. Cuatro cosas que no debes de poner en tu currículum al estilo canadiense. Edad, género, estado civil y fotografía. Es muy común que en todos los currículums hojas de vida en Latinoamérica la gente ponga fotografías y eso no se hace. De hecho, yo desde México lo dejé de hacer cuando un maestro, me acuerdo que me recomendó, que no era bueno, porque prácticamente la gente te puede llegar como a juzgar solamente por tu foto. Entonces, de hecho, al estilo canadiense no se pone la fotografía justamente para que toda la gente de reclutamiento no tenga que ver tu foto ni pueda ser como un mal juicio o buen juicio al respecto de tu fotografía. Entonces, no incluyas fotografía en tu currículum, tampoco pongas tu género, no pongas tu edad, que eso es una cosa muy importante también, porque lo que va a contar es toda tu experiencia y no pongas tampoco tu estado civil porque no es relevante. Pasemos ahora a las cosas que sí debe de llevar tu currículum. La primera cosa, evidentemente, es tu nombre, pero tu nombre también al estilo canadiense. En Latinoamérica se acostumbra que las mamás y los papás nos ponen una cantidad de nombres, el del abuelo, el del abuelo, el que te heredaron, el del papá. No, 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 no. Elijan un nombre y un apellido, lo que va a ser tu first name y tu last name. Entonces, elijan solamente uno y uno, el que más utilicen, y ese es el que vas a poner en tu resume porque es el que con el que te vas a identificar prácticamente y va a facilitar aparte todos los trámites. El que más usas, el que más te gusta y un apellido también, nada más. Lo siguiente es tu correo electrónico. ¡Ojo! Tu correo electrónico, por experiencia de alguien, debe de ser solamente con terminación .com. Si tú estás en algún país de Latinoamérica, por ejemplo, en México, y termina .com.mx, lo que la gente de Canadá va a asumir es que tú estás en tu país y estás tratando de venir a Canadá. Pero ojo, si esta empresa no está buscando traerte desde tu país, no va a estar interesado en que tu correo sea de México o que sea de Colombia o que sea de Venezuela, porque en realidad ellos no están buscando a lo mejor ese tipo de reclutamiento. Entonces, vete por algo estándar, vete por un .com. Si no tienes correo así, crea uno. Por ejemplo, podrías utilizar un arroba gmail.com, que es lo más sencillo y lo más universal del mundo, y te va a ayudar muchísimo. También que tu correo no sea nada como princesita del mar, cosas raras así, como las que usábamos hace mil años para generar nuestro messenger o algo, tampoco lo utilices. Generalmente que traiga tu nombre y tu apellido o que tenga algo profesional. No tiene por qué tener como toda una terminología rara. No lo utilicen. Si no tienes un correo así, genera uno nuevo. O a lo mejor uno donde solamente lleve tu nombre, tu apellido, arroba gmail.com es más que suficiente. Otra cosa que siempre va en tu resume es un link como a tus redes de profesión. Por ejemplo, a LinkedIn o si eres, por ejemplo, diseñador o arquitecto y tienes como un portafolio, también puedes ahí generar un link para que vean tu trabajo, evidentemente. Pero, obviamente, en otro video hablaremos sobre todo el perfil de LinkedIn y cómo funciona, pero este link es muy común que lo incluya, sobre todo en el tope de los currículums. Ahorita vamos a armar uno y vas a ver cómo va quedando, pero es para que vayas haciendo la lista de qué es lo que vas utilizando. Otra de las cosas que sí debes de poner, por ejemplo, es tu ubicación actual. Si ya estás en Canadá, es bueno que, por ejemplo, estás en Vancouver, en este caso, y estás buscando un trabajo en Vancouver, oye, pues pon que estás en Vancouver, en BC, porque entonces el reclutador va a ver que tú ya te encuentras en Canadá, que aparte vives en la ciudad, y eso va a ser muchísimo más común, sobre todo si están buscando un trabajo on-site. Si están buscando un trabajo remoto o híbrido, también lo van a considerar, pero sobre todo para los trabajos que son en sitio, pues es importante que pongas también tu ubicación. No tienes que poner tu dirección entera, la calle, el número de tu casa, nada, nada, solamente la ciudad en la que vives y la provincia. Una vez explicadas estas cosas, pasemos a hacer el currículum. La plataforma con la que yo he hecho mi currículum desde que llegué a Canadá, es esta, se llama My Perfect Presumming, y no es anuncio ni nada, solamente a mí me ha funcionado muy bien. La verdad es que ya trae como muchos templates con los que puedes comenzar a subir toda tu información. Y les dejo el link de la página en los comentarios, aquí abajo, para que puedan ir, darle clic y ver si les gusta. La verdad es que yo ya tengo aquí uno hecho, pero aparte me gusta que te arroja como el porcentaje de lo bien o lo mal que está hecho tu currículum, y esto te ayuda también a tener posibilidades después a generar los match con las ofertas laborales a las que vamos a aplicar. Entonces, recuerda que se tiene que hacer prácticamente un currículum por cada oferta laboral a la que vas a aplicar. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a darle aquí crear nuevo currículum. Lo primero que te pregunta es cuánto tiempo de experiencia tienes trabajando. Si te das cuenta, puedes seleccionar de 0 a 3 años, 3 a 5, 5 a 10 o más de 10 años. Sé sincero y recuerda que los años de trabajo que cuentan, evidentemente, si tú empezaste a trabajar desde muy chico, por ejemplo, en una tienda de ropa, en un supermercado o en algún negocio así chiquito, cuando tenías, no sé, alrededor de 18 o 19 años, está bien. Cuenta esa experiencia laboral, pero no es algo que vamos como a poner de verdad así, justamente en nuestro resume. Entonces, bueno, vamos a elegir aquí como un estándar para que todos lo podamos hacer pensando en que venimos a Canadá, pues ya con un poco de preparación o que tenemos experiencia en nuestro país. Entonces, voy a elegir el de 5 a 10 años. Si se dan cuenta, en automático nos arroja ya como unos templates. No busquen innovar, de verdad que no lo necesitan. Estos templates son como ya hechos al estilo canadiense. Simplemente elige el que más te gusta. Te deja elegir como la base del color, pero tampoco es necesario que le pongas tanto color. Entonces, elige un color básico, el que más te identifique, quizá el currículum que más te guste. Y a partir de ahí vamos a comenzar a crearlo. Si te das cuenta, te pregunta si puedes subir un currículum que ya existe o crear uno nuevo. Vamos a crear uno nuevo desde cero. Y bueno, estos son los datos básicos que tú tienes que tener como en el head de tu resume. Tu nombre y apellido, como se los comenté, tu ciudad, provincia, código postal, tu teléfono y el email. Recuerda que todos los datos que voy a utilizar son completamente inventados. Y vamos a pasar ahora a la parte de tu historial de los trabajos en los que has tenido experiencia. Recuerda solamente elegir los trabajos como relevantes que tengan que ver con el puesto al que vas a aplicar. El día de hoy vamos a aplicar a un puesto que tiene que ver con Administration Officer. Entonces, supongamos que ya buscamos la oferta laboral, que también les voy a dejar como ahorita el link de algunas páginas donde pueden buscar ofertas laborales. Pero lo importante es que donde tú vayas a aplicar, elijas solamente los trabajos que tienen que ver en relación con eso. Si el trabajo al que vas a aplicar no está relacionado con tu historial de trabajo en tu país, no pasa nada. También puedes poner tu experiencia laboral anterior, pero pues va a ser un poquito más difícil que pasen los primeros filtros. ¿Por qué? Porque no va a estar relacionado con lo que vas a aplicar. Por ejemplo, si yo quiero aplicar a un Administration Officer, pero en el pasado fui químico-farmacobiólogo, pues va a ser un poco más complicado porque te van a pedir justificar por qué quieres estar en ese trabajo. Pero aparte, va a ser complicado que pase el primer filtro, que como les decía, es mediante prácticamente un sistema de computadoras donde se rechazan o se aceptan los currículums. Entonces, vamos a suponer que vamos a aplicar con este historial en donde trabajé como Administration Officer en México en una empresa que se llama Pinturas Gómez. Entonces, no importa, tienes que poner que fue en la Ciudad de México, que fue en Guadalajara, en tu país, en tu ciudad, en donde tú quieras. Eso no hay ningún tema. Es muy importante seleccionar las fechas de inicio y la fecha en la que terminaste, porque incluso cuando te lleguen a pedir referencias, es posible que marquen al lugar para preguntar si es cierto que trabajaste ahí y por este periodo de tiempo. Una vez que le des siguiente, te van a aparecer ya como unos topics como sugeridos que van relacionados con ese título que tú tuviste en tu trabajo anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que son los tópicos más recomendados que se supone que tiene que saber hacer esa persona que tuvo ese trabajo. ¿Por qué es importante que los añadas, aunque no tenga que ver 100% con lo que hacías en tu país? Porque evidentemente la mayoría de los puestos que estén en las plataformas como LinkedIn o como Indie van a tener estas palabras clave que después te van a servir para que tu currículum también pase estos primeros filtros. Como te comentaba, puedes revisar si hay algunas de estas descripciones que encajen mejor con tu perfil o con algunas de las cosas que hacías en tu trabajo. No es necesario que lo pongas como súper específico, pero recuerda que estas palabras clave van a ser súper importantes para el primer filtro de tu currículum. Si consideras que hay cosas importantes que sabes hacer y no están aquí como en los sugeridos, añádelo, pero trata de utilizar las palabras clave que aparecen en la oferta laboral. Una vez que termines esa posición o ese trabajo, ya te aparecerá en automático como el historial y vamos a agregar ahora otro. Recuerda agregar por lo menos tres posiciones. Si no tienes más, no te preocupes. Esto depende de cuántos años de experiencia es lo que estás agregando. Si estás agregando que tienes de cero a tres, es posible que solamente tengas un trabajo, pero como estamos haciendo un currículum de cinco a diez años, en teoría deberían de haber por lo menos tres puestos relacionados con este título que es el que estamos tratando de conseguir. Y bueno, vamos a añadir aquí otro nuevo. Estuvimos como Administrative Assistant en Arquitectos Ochoa, igual en la Ciudad de México y seleccionando nuestra fecha de inicio y nuestra fecha de salida. Pasamos a la siguiente parte donde nuevamente añadiremos los principales topics de la descripción de lo que tiene que ver con este puesto. Ojo, si tuviste algún periodo muerto en el que no trabajaste, por ejemplo, un año, dos años, porque no sé, supongamos que te operaron, viajaste o lo que sea. Muchas personas ponen ese hueco dentro de los resumes. La verdad es que yo lo veo un poco irrelevante, al menos que hayas hecho algo como más importante que también te añade experiencia, pero si no, también puede generar como un cuestionamiento de por qué no estuviste trabajando. Vamos a previsualizar y si se dan cuenta, ya tenemos aquí el currículum de Luisa Rodríguez con su ubicación en Vancouver, su teléfono, un correo sencillo, como elegimos, su primer nombre, apellido y comenzamos a generar el historial. Llevamos dos puestos porque queremos cubrir por lo menos cinco años de experiencia laboral y vamos a seguir con el Professional Summary, la educación y también los skills. Pasamos a la parte de la educación. Esta parte es muy importante. No mientan. No importa si tú no terminaste tu carrera, si estás en nivel preparatoria, secundaria o solamente tienes una licenciatura y no tienes un máster. No te preocupes, sé sincero. Es muy importante que pongas la verdad porque la verdad es que la gente de aquí sí investiga. Bueno, vamos a añadir aquí, no es comercial, pero es lo primero que se me ocurre. Voy a poner que estudiamos en la Universidad del Valle de México, en la Ciudad de México. Y bueno, recuerden también que tienen que hacer una mini investigación de a qué corresponde su licenciatura o su certificado o lo que ustedes estudiaron en su país aquí con el nivel académico de Canadá. En general, todo lo que tiene que ver con licenciaturas, aquí se llama diplomas. Entonces busquen si está la opción de diplomas. Si no, por ejemplo, aquí dice que no nos encuentra, pero podemos añadir, me parece que este high school diploma o podemos añadir otro. Generalmente lo que yo hago es buscar como la comparativa en internet y añadirlo. Por ejemplo, aquí voy a poner que voy a meter uno diferente y voy a poner que es un diploma porque es una licenciatura. Ok, y es muy importante que pues pongas la licenciatura en qué fue, o sea, qué fue lo que estudiaste y las fechas de inicio y de término. Si tienes alguna otra certificación o capacitación especial que crees que es relevante para el puesto, también añádela. Vamos a poner aquí que tenemos de la Escuela Capacitaciones México, ubicada también en la Ciudad de México. Simplemente quizá un certificado podría ser, podríamos poner aquí que hicimos como una certificación. Recuerden que tienes que poner igual la fecha de inicio y de término en el que estudiaste esta certificación. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen como certificación en algunos sistemas o algo así. Ah, no olviden poner también la certificación en qué fue. En este caso, aquí voy a añadir que tuvimos una certificación en esto para que aparezca también como en la parte de que se trató la certificación y aparezca también en nuestro historial. Ojo y mucha atención porque vienen de las partes más importantes para pasar el primer filtro y llegar a la persona de recursos humanos. La primera es esta parte de los skills. En automático la plataforma nos añade ya como estos top skills que están relacionados con un administration officer. Entonces, por favor, añade por lo menos unos cuatro que te sugiere la plataforma. ¿Por qué? Porque también los vas a encontrar como palabras claves en las descripciones de los puestos a los que vas a aplicar. Pero a partir de aquí comienza la personalización de tu currículum de acuerdo a la oferta laboral. Y ahora te voy a explicar de qué se trata eso. No te desesperes, pero prácticamente vas a tener que adaptar tu currículum de acuerdo a la oferta laboral que tú estés tratando de conseguir. Entonces, bueno, vamos a irnos a buscar una oferta laboral. Evidentemente, esto lo puedes hacer desde antes de comenzar a adaptar tu currículum. Solamente te quería explicar hasta qué punto es en verdad donde tienes que comenzar a aplicar. Entonces, bueno, me voy a ir a Indeed, una de mis plataformas favoritas. Y pues vamos a buscar aquí que vamos a buscar un administration officer. Es importante que lo filtres por puesto y también que lo filtres por ciudad. Porque si no lo filtres por ciudad, es posible que te arroje cosas, por ejemplo, en todo Canadá, pero que no estén en tu ciudad. Entonces, bueno, vamos a suponer que ya elegimos nuestra oferta laboral como esta, administrative officer. Y lo que vamos a hacer es revisarla y ver como qué palabras claves son las que tiene aquí integradas. Por ejemplo, tiene aquí que uno de los skills es accounting. Están buscando esta palabra. Esta palabra es clave en la oferta. Es importante aprender a identificar estas palabras clave para que después entonces la vamos a poner en nuestro resume. También aquí en los topics de los skills. Y de hecho, es una palabra que podemos estar como repitiendo constantemente durante nuestro historial y demás. Por ejemplo, aquí hay otra, administrative manager. También lo vamos a añadir porque queremos que aparezca como parte de nuestros skills. No te desesperes y no te espantes. Puede ser que a lo mejor alguna de estas cosas, pues no es que no lo sepas hacer, pero a lo mejor no le llamabas así en tu país. Y entonces ahora hay que ponerle como un título un poco más rimpompante, si lo quieren decir así. Pero bueno, aquí si se dan cuenta, remarca mucho el tema de accounting y remarca esto que dice ACC PAC. Perdónenme, no sé qué significa, pero quiero suponer que es un sistema. Entonces yo lo voy a añadir porque dice ahí que quieren que la persona conozca ACC PAC. Bueno, lo vamos a añadir y que esté dentro de nuestros principales skills. Porque lo que estamos haciendo es adaptar nuestro currículum a esta oferta laboral. Ahora, ¿qué pasa si algunas de las palabras clave que vienen en la oferta no las sabemos hacer o no tenemos experiencia en eso? No se preocupen, tampoco hay que mentir porque si te piden como comprobar algo, pues no lo vas a poder comprobar. Pero lo que sí puedes hacer, pues es añadir otro tipo de skills que a lo mejor sí tienes o simplemente buscar otra oferta laboral. Yo prefiero siempre aplicar a menos ofertas laborales, pero que tengan que ver mucho con lo que yo sé hacer. A poner como currículums en 50 ofertas y que de ninguna me vayan a marcar. Entonces enfóquense muy bien en personalizar y en elegir bien las ofertas laborales. Vamos a pasar ahora a la parte del summary. Les voy a dar un dato muy curioso que escuchaba por ahí en donde dicen que el 60% de los currículums no pasan de esta parte y los skills. Entonces es súper importante que esté bien hecha la parte del summary y la parte de los skills, porque aparte les voy a decir que es cierto. Yo estuve ayudando a reclutar un tiempo gente también acá en Canadá y definitivamente es lo primero que lees. Lees qué es lo que han hecho, como el topic del resumen prácticamente de todo su historial de trabajo y también sus skills. Pero no quiero leer a lo mejor toda esta descripción que viene acá abajo sobre qué estuvieron haciendo en México, qué estuvieron haciendo en su país. Porque a veces pues los reclutadores no tienen tiempo, reciben, no se los miento, 200, 300 aplicaciones para un solo trabajo. Hay que ser bien inteligentes, que es lo que ponemos aquí. Igual, lo mismo, la plataforma ya te da prácticamente como una opción de qué es lo que puedes poner con estas palabras clave que te van a servir a pasar los primeros filtros. Solamente lo que tienes que hacer es adaptarlo. Por ejemplo, aquí adaptar la industria. Entonces te vas a la oferta laboral. Entonces, ok, vamos a revisar qué tipo de industria es. Si no tienes experiencia en esa industria, te recomiendo no aplicar esa oferta. ¿Qué quiere decir? Que si la industria tiene que ver con retail y tú no tienes experiencia en retail, a lo mejor no es tu mejor oferta, ¿ok? Pero vamos a pensar que aquí dice que es de resorts porque tiene que ver con esta administración. Entonces yo sí tengo experiencia en resorts. Entonces voy a suponer que lo tengo. Voy a poner cuántos años de experiencia tengo. Y bueno, también aquí, por ejemplo, mira el software que decíamos. Vamos a poner aquí el software que dijimos que era este, lo copio y lo pego. Y aquí, si se dan cuenta, estamos adaptando prácticamente toda la parte del summary a que encaje con lo que el de recursos humanos quiere leer porque es lo que está buscando. Nos vamos a otra de las secciones en donde tienes opción de añadir cosas que tú creas importantes. Por ejemplo, si, como les decía, tu website, tu portafolio, si tienes como alguna certificación en especial, algo que tú creas súper relevante para el puesto. La verdad es que yo añado siempre las certificaciones que tengo, pero siempre, 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 siempre los idiomas. Eso es súper importante porque recuerden que hay muchas personas que como que se cohiben, ¿no? A lo mejor no tener como un nivel de inglés como súper avanzado o súper profesional. No se preocupen. Recuerden que también hablamos español y esa también es una ventaja competitiva al momento de aplicar a trabajos. Entonces, aquí, bueno, por ejemplo, tu primer idioma puede ser el español porque aparte eres nativo y hay muchas empresas que están buscando hacer negocios también con Latinoamérica. Entonces, ponlo, ponlo. Es muy importante. En la parte del inglés hay diferentes maneras de ponerlo. Hay personas que ponen como intermedio, avanzado, básico, profesional. Hay personas que también, pues no sé, no les gusta como esta parte decir que es básico porque suena, pues no sé, como si no supiera como mucho de inglés. Pero hay otra manera de agregarlo. Por ejemplo, hay personas que prefieren poner porcentajes. A mí no me gusta poner porcentajes porque, pues, hay personas que del 100%, a lo mejor un 60 o 70 lo van a ver como muy poquito. Hay personas que prefieren poner que tienen un SellPip o un IELTS número 7, número 8, número 4 porque ya hicieron una certificación. Entonces, eso está diciendo que aparte está certificado en un idioma. También está bien. Si lo tienes, ponlo. La verdad es que yo siempre prefiero poner como algo como esto, que puedo como añadir que soy como fluent en comunicarme. Eso significa que puedo comunicarme bien al hablar y bien al escribir. Y entonces, en eso como que pues todo mundo se queda como en un poco neutro. Y bueno, aquí tenemos también nuestro currículum. Ya tenemos el nombre de Luisa Rodríguez con su dirección, su teléfono, su mail. Tenemos prácticamente ya el currículum armado, listo para que aplique a esa oferta laboral. Una vez que le des guardar, en automático te va a decir que ya tienes tu currículum hecho. Y aparte te va a decir el porcentaje de lo bien que está hecho. ¿Cuál es un buen porcentaje? Se supone que tiene que estar por arriba como del 62, 64 por ciento. Mientras esté en verde, significa que está bastante bien. Siempre puedes como revisar qué es lo que te sugiere aquí al lado, que te dice como que puedes como todavía ponerle como más empeño. Pero eso depende de qué tanto empeño de verdad le quieras poner. Vamos a descargarlo y ya vamos a tener pues aquí nuestro currículum para aplicar. Si se dan cuenta es un currículum súper sencillo con todas las cosas que dijimos al inicio que no se ponen. Y un máximo de dos hojas. También aquí te deja como adaptar si quieres que la letra esté más chiquita o no. Para que no pongas como tantas hojas. La verdad es que un currículum de máximo dos hojas es el máximo, máximo, máximo que tú puedes enviar. Una hoja sería lo ideal y ese es el verdadero reto. En el próximo video te voy a enseñar cómo hacer este match de la oferta laboral con tu currículum y ver si está listo para ser enviado. Así es como yo le he hecho para adaptar mis currículums a las ofertas laborales. En la parte de aquí abajo te voy a dejar el link de la página para que lo puedas usar. La verdad es que a mí me ha funcionado muy bien. Y es un poco cambiar esta mentalidad de lo que sí se necesita y lo que no se necesita poner en nuestros currículums, hojas de vida o resumes para el estilo canadiense. En el siguiente video te voy a enseñar cómo hacer este match para que veas si tu currículum va a pasar los primeros filtros. Y te voy a explicar cómo se desarrollan estos primeros filtros y por qué es tan importante que le dediques el tiempo necesario a adaptar el currículum al estilo canadiense. Recuerda que yo no soy experta en recursos humanos, simplemente te estoy compartiendo mi experiencia, que es lo que a mí me funcionó para aplicar a los trabajos y el trabajo que ahora tengo actualmente aquí en Canadá. Si este video te gustó, dale manita arriba, compartir, suscríbete y vámonos de viaje. Gracias por ver el video.